Ja, aquí llego papote malote, pa castigar a las gatitas mas traviesas Yo soy el que te enamora con mi salsa mulata, que levanten las manos las gatitas mas traviesas Yo no me enamoro de la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte el uu uu Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom, porque yo soy raggaetom, tom, tom Yo soy raggaetom, yo soy raggaetom, yo soy raggaetom Yo se que te gusta cuando te lo doy bien suave, las gatas se pelean por mi hueso, tu lo sabes Soy el papi malo que la vuelva toda loca, si te portas bien yo te daré un beso en la boca Uno pa' arriba, dos pa' abajo, tres pa'lante, cuatro, así, así Uno pa' arriba, dos pa' abajo, tres pa'lante, cuatro, así, así Yo no me enamoro de la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte uu uu Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom, porque yo soy raggaetom, tom Yo soy raggaetom, tom, tom Yo soy raggaetom, yo soy raggaetom, yo soy ragga, raggaetom A mi me gustaría explicarlo, el raggaetom es una música que solo canta con el corazón Las mamitas se dilocan cuando me escuchan cantar Yo canto a natural Me seco por detrás, con toda mi discreción a la gatita más sabrosa yo le clavo mi inyección Ay, papote, me gusta tu palote Yo no me enamoro de la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte uu uu Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom, porque yo soy raggaetom, tom Yo no me enamoro de la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte uu uu Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom, porque yo soy raggaetom, tom Yo no me enamoro de la noche a la mañana, eres mi gatita y me gusta hacerte uu 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 Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom Porque yo soy raguetón, tom Y yo no me enamoro de la noche a la mañana Eres mi gatita y me gusta hacerte rurru Cojo tu culito y te gusta que haga pom pom Porque yo soy raguetón, tom, tom Y yo soy raguetón, tom, tom